Mi mujer me estaba llamando Estigo a mi amor Dile en el aire contigo perreando Con ninguna Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía Lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que... Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le falle Yo estaba a la disco perreando Y con ella me robó Yo estaba a la disco perreando 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 Yo lo regalaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gaste Me creo bichote tirando los pesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien mace social ya llegó a la querella No me eches la culpa, culpa es la vida Me enredé y con un par de tragos baby me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegó en la pasamo' anoche Sé que falle y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Si, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver Villana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te voy yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te voy yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella una figura De Héctor aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa que quede lo que yo hago dura Coge altura Demacia noche de travesura Coge altura Vivo rápido y no tengo cura Coge altura Y de joven pa' la sepultura Coge altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coge altura Demacia noche de travesura Coge altura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y le jodan pa' la sepultura Coditura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo camarones en la guantera Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Coditura Coditura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Demasias noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y le jodan pa' la sepultura Coditura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Demasias noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y le jodan pa' la sepultura Coditura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu jeva ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú lo sí le tuve que comparo un trago Porque la tenías con sed Y desde acá qué rico se ve No sé de qué hay pero rompe el bajo otra vez Mira Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Coditura Coditura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Demasias noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y de joven pa' la sepultura Coditura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Coditura Demasias noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y de joven pa' la sepultura Coditura Coditura De Rosalia Vamos Vamos Y esperándonos Pa' que quede Pa' que quede Que se vente P Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que viaje rico se siente Y vamos a intropicar Por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro Pa' vamos a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombarde y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Ponjo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Ponjo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Vivi tú está duro y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Metele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo Está duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, metele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Te sientamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Towers Puerto Rico Welcome to the paradise Yo por ti Tú por mí Yo por ti Yo por ti Tú por mí Yo por ti Tú por mí Conalo brillete Mame Colgando del cuello los juguetes Del cuello los juguetes Rodea de flores y billetes Flores y billetes Estamosło alнаo Y mira bang bang si con nosotros te entrometes No quieres que lo apretes Me da igual si tu amor me compromete Contigo pa' tocar número 7 Si me caigo que tú me sujete Yo por ti, tú por mí que me ponga en los grilletes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, quién lo diría Que eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente despía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Choque con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que, quién lo diría Que antes de la esquina este sazón sonaría Choque con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Porque tú te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Porque aquí te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí 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 Así sé Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Por ti, por mí, la Rosalía Mira, quién lo diría Que hasta la esquina esta sazón sonaría Sonar Quién lo diría Que hasta la esquina esta sazón sonaría Por ti, quién lo diría Que hasta la esquina esta sazón sonaría Sonar Quién lo diría Once de la noche todavía no contesta Una de la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que estás dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisandior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisandior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisandior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel No merece que seas fiel No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel No merece que seas fiel No merece que seas fiel Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisandior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Once de la noche todavía no contesta Una en la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisandior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Saluma, baby Bebe-be-be-be-be-be-be Desde hace tiempo, yo quiero llevarte lejos Si me permites te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón, pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Atrévete a cavarte, yo sé que este parte por parte Pero él se fue seguindo y yo sí pienso quedarme hasta amarte Si él supiera lo que pierde Yo sé que estaría buscándote Si él supiera lo que pierde Te llamaría otra vez ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Y la noche paso contigo Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Desde hace tiempo Yo quiero llevarte Yo quiero llevarte lejos Y la noche paso contigo Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Baby, solo atrévete Industry Deos Este secs N WICK N is aventa Nique, 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 james Dime los secs Nique, 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 james Yeah Puerto Rico y Panamá Dime los vlogs RK Music Yeah Joey Kings Rap La Industria Inc RK Music Que ellos se llevan el Worker Tido All right, all right baby, tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no, no, ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no, ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no vengas más con eso, cuéntame a mí, si desde el principio siempre estuve con ti, nunca me avisaron cuál era el problema, te gusta estar rodando porque amas la nena. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena, ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay. Uh oh 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 Compartir o meu coração, ai meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Que agora vai sobrar então, o que é o que? Um pedacito a cada nena, solo um pedacito Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guarda rancun Você vacilou primeiro, nosso caso acabou Uh, 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 uh Ahora puedo regalar Un pedacito a cada negrón Solo un pedacito Chao, chao Yo no sé hablar Muy bien en portugués Maíz, quiero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh no, no, no Le rompió el corazón y no busca nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena es más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirugano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeput se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeput se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeput se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeput se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Aye, 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 ye Quiere olvidarse de ese bobo Aye, 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 yeah, ye Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Aye, 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 ye Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo mujer Yeah, 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 yeah ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte a solas quiero tenerte Que tú eres y te digo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos todas las noches Y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Y te vi tan simpática Y te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Que tú eres mi testigo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos ¿Qué nosotras esperamos? Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Oh, todas las cosas que pasan Por mi mente En mi habitación Mujer Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Y llegué el proceso De tu traje yo a subir Dame tus besos Que son hechos para mí Yo calentándote Tú calentándome Tú dices que tú eres bravo Eso lo quiero ver Y llega el proceso De tu traje yo a subir Dame tus besos Que son hechos para mí Sigue bailándome Sigue tocándome Yo te voy a dar El duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte A solas quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo Mi fantasía contigo? Susurando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos ¿Qué nosotras esperamos? Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Rao Alejandro Farruko Evo Jedis Ulb y Romer Ulb y Romer Dímelo Weldon Charo Duars Entertainment Carla Sensei Carbon Fiber Music Hey Hay rumores que es un hombre María María, María, María Quien diría que me enamoraría Aquel día, aquel día Ella, hola señorita Dis-moi si tu penses Qu'on s'est tout dit Je t'ai pas dansé Donc ce soir Je me fais tout petit Ella Una señorita Una bella de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita De ley hasta Francia Baby, qué elegancia Perfume Chanel Dior Baby, qué fragancia Está rica, delicious You look scrumptious I just wanna be inside Feel your emotions Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo ¿Por qué no hablas de frente? Baby, háblame claro En este cuento yo no quiero ser el malo No mandes señales, vámonos directo al grano Dime si tú y yo nos vamos a un lugar lejano Si que ese movimiento to-to-to-ton-ton To-to-to-ton-ton Si el rumor es que su nombre es María María, María ¿Quién diría que me enamoraría Aquel día, aquel día? Ella Hola señorita Dis-moi si tu penses Qu'on s'est tout dit Je t'ai pas dansé Donc ce soir Je fais tout petit Ella Una señorita bella De la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta Es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Dis-moi ce que tu veux Dis-moi ce que t'attends de moi Je t'ai vu apparaître Disparaître comme un ninja T'entends des choses sur moi Tu te méfies, je le sais déjà Je te retiens, tu m'échappes Silencieux comme un chat Bon courage à celui qui te mariera Je vais me contenter de t'appeler María Sous le soleil de Santa Monica Ou Santa María Dis-moi ce que tu veux Dis-moi ce que t'attends de moi Je t'ai vu apparaître Très disparaître comme un ninja T'entends des choses sur moi Tu te méfies, je le sais déjà Je te retiens, tu m'échappes Silencieux comme un chat Toujours à l'affût À l'affût de quelques dineros Pas facile d'aimer avec un cœur derrière les balots J'ai perdu beaucoup de sang Il serait temps de me faire un galop Juste après l'appel Con la ligne, yo te quiero Se rumora que su nombre es María María, María Que diría que me enamoraría Aquel día, aquel día Ella, hola señorita Dis-moi si tu penses qu'on sait tout dire Je t'ai pas dansé Donc ce soir je le fais tout petit Ella, una señorita bella De la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Si el rumor es que su nombre es María María, María Que diría que me enamoraría Aquel día, aquel día No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte to'a la noche No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Es una maldita que confíe en las mujeres No sé que tiene mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero se ve lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca, pelo negro, bien ricota que tú hueles Dice que quiere verme pero sé por dónde vienes Si me ves como está rápido Le intercede Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Es entre nosotros, me lo tienes que jurar Lo pego en tu cara, tú lo que quieres jugar Te comes la comida si la quieres calentar No quiero dejarte respirar Te voy a subir al cielo y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Si nos coges mami, te esto se va a volver viral Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Yo sé que tú tranquila que te lo daré N-I-C-K N-I-C-K N-I-C-K-N-I-K-N-I-K-N-I-K-JAM N-I-C-K-N-I-K-N-I-K-N-I-K-N-I-K-N-I-K-N-I-K-N-I-K-N-I-T-H-O-P-E-Q-T-E -"Quiere remedio pa' tu dolor Quédame en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Y quédame en la cama sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mis secretos a tu almada Contra tanto haga movida llamada Me manda fotos punticos mostrando todo todito Cuando llegue despara estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de la cama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Oye, esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automática Gostamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Espero tu call, vente, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, siempre llamo, siempre llamo Tú me partiste el corazón Pero mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más a mí Si desde el principio siempre estuve con ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Oh 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 Que ahora va a sobrar entonces que yo quiero Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, que dirá guardar rancón Si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye, muy obligado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chau chau, yo no sé hablar Muy bien en portugués Mas quiero aprender Pretty boy baby, daddy boy baby, Maluma baby Solo Maluma baby, te espero mi amor Solo me decir Maluma baby Miento Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto te siento por ti, no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal Baby, similar, no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que esta pista haga que te sube el traje Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar Esto te siento por ti, no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow mami, muy criminal Criminal, criminal, cree criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No, tú me encantas Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú, tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña, la cosa se nos daña Tú, no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow mami, muy criminal Criminal, cree criminal Y nada recuerdo, dime lo vi Latina, Latina, la fórmula No, 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 no Yo por ti, tú por mí 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 Colgando del cuello los juguetes Del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Flores y billetes Estamos worldwide a machete Sí, sí Y mira bang bang si con nosotros te entrometes No quieres que lo apretes Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto tal número siete Si me caigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí Que me pongo lo grite Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque tú te cantas pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti, te canto pa' que tú me cantes No por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí No por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí No por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, quién lo diría Que eres única, mamacita Rosalia Tienes el poder que mi mente despida Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Choque con tu química, qué suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que en tal esquina este sazón sonaría Choque con tu química, qué suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El rap está en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El rap está en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Póngalo, gríete Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Yo por ti, por mí, yo por ti, por mí, yo por ti, por mí Yo por ti, por mí, yo por ti, por mí La Rosalía, mira, quién lo diría Que hasta en la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Que hasta en la esquina esta sazón sonaría Por ti, ¿quién lo diría? Que tal aquí en esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Pero me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que viajes ricos se sienten Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorear De chinchorra a chinchorra Porque pa' vacilar Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' vacilar Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Mar Caribe Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás dura y me gustas Lento y contento Cala al viento 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 Nada hace falta si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma Que nada hace falta si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustes Desde la Isla del Encanto Lanzai, Pedro Capó Georgie Noriega Reco 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Let me talk to you Let me talk to you Dime cómo puedo esperarte Si otra vez te quiero probar Es algo obvio que eres mi adicción Cúrame, cúrame, mujer Si todo es cuestión de que me des tu amor Mujer, quiero tu amor No tenerte es un problema Y tus besos son mi solución Mujer, quiero tu amor No tenerte es un problema Y tus besos son mi solución Cómo le haces cuando no me tienes Cómo calmas tu alma Dime si sientes que esto no conviene Dímelo ya Dime si hay otro Que te acalora Déjame buscarte A la misma hora Si me dejas Volver a enamorarte Si ese es el caso Bebé, solo quiero amarte Es algo obvio que eres mi adicción Cúrame, cúrame, mujer Si todo es cuestión de que me des tu amor Mujer, quiero tu amor No tenerte es un problema Y tus besos son mi solución Mujer, quiero tu amor No tenerte es un problema Y tus besos son mi solución Después de mente tú y yo solucionalo Yo quiero tener tu amor Solo dámelo Hagamos que se repita Como en la primera cita Y si tienes a alguien más Solo dímelo Solo dímelo, mami Nos vamos tú y yo pa' Miami Yo te quiero solita pa' mí Pa' mí tú eres mejor que un Grammy Solo dímelo, mami Nos vamos tú y yo pa' Miami Yo te quiero solita pa' mí Pa' mí tú eres mejor que un Grammy Que un Grammy Es algo obvio que eres mi adicción Cúrame, cúrame, mujer Si todo es cuestión de que me des tu amor Mujer, quiero tu amor No tenerte es un problema Y tus besos son mi solución Mujer, quiero tu amor No tenerte es un problema Y tus besos son mi solución Manuel Turizo Yeah, yeah, I already know It's your boy Ron Royce Royce Sensei Julián Turizo Mambo Kings Y ser la muñe Jhonny Hydro Oh I'm 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.